hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal en este vídeo os voy a mostrar la colección de consolas nintendo nes y crónicas de la nes y de famicom aquí vemos la clásica nintendo nes que es la versión española como aquí como aquí indica y bueno estas consolas se le metían los juegos como si fuera un vhs metíamos el cartucho aquí lo bajamos como las películas vhs y tenemos el botón de power de reset y los conectores de mandos y lo bueno de esta consola es que se podía conectar por por av y pues ahora en las teles actuales es más fácil así conectar que no como las de antes que iban por antena como en el caso de la master system y bueno aquí vemos también la corriente y el puerto de antena y nada aquí os muestro una la pongo aquí al lado que hago como 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 la master system para enseñaros la otra consola que la tengo repetida aparte de esta otra nintendo nes una la tengo liberada que la tengo con él bueno el truco otro por decir por así decirlo de liberar la consola que simplemente es cortar una pequeña pata de un chip y con eso podemos liberar la de región y poner juegos americanos en esta consola pues bueno aquí tenemos lo bueno ya como ya hemos dicho antes lo mismo tampoco voy a contaros lo mismo en la mismita consola no tiene nada diferente simplemente que tengo dos iguales y ya está y ahora os mostraré la nintendo classic mini esta ya la mostré en un vídeo un pequeño unboxing que me olvidé mostrar la parte de atrás que aquí os indica la la cantidad de juegos y alguno de los juegos más importantes de esta consola y eso fue un error que tuve en el vídeo que me olvidé mostrar la parte más importante pero bueno ya podéis hacer la idea como como es la consola si queréis ver no la voy a abrir si queréis ver cómo es podéis ver el vídeo de unboxing de esta consola que bueno es está bastante bien pequeña cómoda para llevarla donde vayamos para conectarla a la tele si vamos a casa de los padres de los abuelos de quien sea y lo podemos conectar un ratillo e echar unas partidas está bastante bien esta consola y ahora aquí tenemos una clónica que la podía haber enseñado en las consolas portátiles pero esto más que portátil es una es una famicom porque tiene un adaptador famicom para para conectar bueno aquí ya vemos que para conectar un joystick y me parece que una pistola ahora me parece no voy a abrir le podríamos poner un adaptador para verlo en la tele y así jugar a juegos famicom en la tele para activar la consola tiene juego exclusivo bastante cutre para sacar con cuidado con estas consolas acaban enganchando con el corcho con juegos exclusivos de la consola bueno ya os he mostrado aquí el mando la pistola y el adaptador famicom para poner juegos famicom en esta consola y la consola conectarla al televisor como vemos aquí tiene el juego exclusivo que son juegos bastante cutres pero con esta consola podemos jugar a la juegos famicom aquí enganchados a la tele y aquí poner un segundo mando si no me equivoco para poder jugar y ahora os mostraré otra clónica voy a tener que parar el vídeo porque aquí no me va a caber un paro tres de cajas que son más grandes y voy a tener que separar la cámara así que muevo un poco para que veáis este esto es parece un mando de arcade de playstation 1 y realmente es una clónica de famicom por así decirlo no tiene ranura de cartuchos simplemente tiene bueno aquí no se ve tiene estos juegos internos está bastante bien esta consola por los juegos que trae pero lo malo es el joystick que bueno cuando la compré probé joystick y al momento se me salió del sitio tuve que desmontarla para volver a poner el joystick en su sitio pero bueno está está bien entretenida aquí bueno muestro que tiene un mando la pistola y la propia consola que ahora no la voy a sacar porque ya lo veis aquí en el dibujo no hace falta sacarlo de la caja y ahora para el momento para mostraros las otras cajas de famicom bueno antes de nada que ya me olvidaba os voy a mostrar esta clónica de famicom que nos hace recordar a un xbox y aquí vemos pues eso la ranura de cartuchos el botón de power de reset de acuerdo y tenemos aquí pues la entrada de antena alimentación y las pues los puertos de av tanto el sonido y el v aquí vemos el mando os lo mostraré porque no tengo la caja lo tengo en una caja así simple el mando y los juegos este está un poco jodido me parece y bueno los típicos juegos de 60 y tantos 30 y tantos 80 y tantos bueno en fin y ahora os mostraré una de las consolas clóricas quizá más vendida aquí en españa esta es la nata nato es que no recuerdo cómo se llama porque yo yo nunca tuve una consola de estas clónicas nunca tuve la nintendo nes tampoco y bueno esta la pude conseguir hace poco bueno poco hace unos dos años hace poco tampoco hace un poco unos dos años y esta consola está muy bien tiene un montón de juegos internos como vemos se inserta no es como como si fuese un vhs es una entrada así lo metemos en el cartucho y se encaja los botones tiene botones de turbo es algo diferente y con este botón sacamos sacamos el cartucho os mostraré la parte de atrás viene con su pistola y me parece que esta no lleva el cartucho la voy a abrir a ver si puedo abrirla se abre por aquí si os muestro la consola sin cargarme nada de nuevo como cuesta está bien encajada ahí está pues tampoco es que está bastante nueva bueno pues aquí vemos la consola está con su manual y todo y está lo trae el cartucho pero tiene voy a graduar tiene estos juegos internos que no están nada mal como digo el cartucho se inserta por aquí que no es como vhs bueno los mandos power reset y aquí vemos pues los puertos a v y la antena y el adaptador de corriente como la mes bueno pues os muestro cerramos la consola y os voy a mostrar aquí va a ver esta que aún es más grande pero más delgada y aquí tenemos la rey de leopardo consolas que bueno se daban hasta en las tómbolas yo nunca tuve tampoco una de estas no la vi hasta que la compré en un rastro no la había visto nunca y es simplemente me parece que es Famicom no la he probado siquiera usa juegos Famicom y usa juegos un juego original que no es bien bien un juego sino un bueno pues vemos que por delante y por detrás son iguales es un un juego didáctico didáctico para usar las teclas y tal y supongo que para escribir en fin pero bueno no deja de ser una una Famicom de aquí tenemos la Terminator 2 que vaya vaya un hombre para una consola no las voy a sacar estas porque están fatal los cables ahí todo enrollados mal bueno en fin no las voy a sacar ya se ve así pues eso esto es una una consola clónica de Famicom con bueno con entradas especiales creo porque vemos que ya son diferentes y no sé si tiene juegos internos si 700 juegos en uno como vemos aquí y bueno esta consola la probé bueno cuando la compré la probé me parece que no me funcionó quizá no lo hice bien o o no sé no me acuerdo si es que me faltaba el adaptador de corriente bueno pues no la voy a sacar tampoco son consolas que que no les doy mucha importancia porque ya tengo más de una y y más que nada por colección la tengo ahí y como que no está tampoco en perfecto estado en fin y ahora por último os voy a mostrar esta consola consola tv con 18 juegos diferentes como vemos aquí y tiene unos mandos parecidos a nintendo 64 con pistola incluida y esto pues lo mismo es una consola Famicom bueno un poco moderna nos hace pensar como 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 si fuese un ovni bueno un ovni un extraterrestre algo raro pero bueno estas consolas siempre eran un poco diferentes para para bueno para vender un poco más pues nada lo dejo aquí no voy a abrir estas consolas porque tienen los corchos los corchos fatal y bueno tampoco ya veis las imágenes así que así que nada pues un saludo a todos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós